Hola amigos de En Vivo Durango, nos encontramos en el centro histórico de la ciudad y pues arrancando la semana, en vivo desde tu calle estamos en la avenida 20 de noviembre a la altura de la plaza de armas observando, les pongo a cuadro ahorita lo que es la parte del alumbrado navideño de la decoración que ya se colocó, las tradicionales piñatas ya están aquí colocadas el pasado sábado se hizo la puesta en marcha del alumbrado navideño ahí ya la cobertura completa la pueden ver a través de las transmisiones que hicimos tanto del desfile de luces como de lo que viene siendo el encendido navideño de Durango 2018 el día de hoy traemos una dinámica interesante estamos aquí en la plaza y precisamente vamos a tocar algunos temas porque vale la pena mencionarlos uno de ellos, el pasado fin de semana, ustedes podrán o se pudieron dar cuenta ya tomó protesta Andrés Manuel López Obrador y pues no podemos dejar de hablar al respecto el presidente en esa ceremonia diferente en donde saltaron frases que seguramente van a pasar a la historia como el mecanso ganso pues ya tomó protesta, ya comenzó a partir del primero de diciembre a trabajar su gabinete pues ya en operaciones prácticamente a todos los miembros del gabinete ya los había anunciado con anticipación y en su discurso, un discurso esperanzador pues hay muchas cosas interesantes en el que se comprometía el mandatario a cumplir a cumplirle a los mexicanos y si es que no cumple pues que en tres años en las urnas, en la consulta, se lo digan sin embargo pues como es ya un estilo que está comenzando Andrés Manuel a marcar amigos pues que creen el avión que no tenía ni Obama hoy Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras dependencias federales los titulares en rueda de prensa en el hangar presidencial donde se encontraba este avión el José María Morelos pues prácticamente anunciaron se va, se va el avión presidencial lo van a retirar a partir de mañana los elementos de la Fuerza Aérea se lo llevarán precisamente para resguardarlo en un aeropuerto especial que la empresa Boeing que es la fabricante pues recomendó al gobierno para que esté allá se le dé el mantenimiento adecuado el resguardo en lo que se hace lo que es la la venta les voy a compartir varios de los interiores de este avión ahora sí que ustedes van a poder ver lo que lo que este avión tenía ahí los baños baños lujosos las salas de juntas también importante que lo conozcamos hoy la prensa nacional y no sé si también la internacional tuvieron la oportunidad de pues de ingresar al avión me imagino que ellos van a poder hacer algunos videos algunos reportajes especiales sobre todo lo que se llevó los más de 200 vuelos creo al parecer tuvo este avión presidencial miren nada más las habitaciones es un avión con una capacidad de 80 personas pues bueno noticia nacional se va el avión que no tiene ni Obama y aprovechando aprovechando el en vivo desde tu calle informarles a toda la raza pues que también le hemos dado una cobertura especial ayer estuvimos en el tianguis del auto tianguis mi tianguis del auto para hablar también pues sobre la oferta que ellos tienen pero algo interesante el registro estatal de vehículos que ya inicia a partir de hoy una logística importante que en el purgatorio el secretario de seguridad pública Javier Castrellón nos explicó y comentó que hay un calendario específico vienen los primeros días para Durango luego Gómez Palacio y así sucesivamente habrá diferentes bases en donde ustedes podrán ir a registrar sus vehículos son 800 pesos y fracción más el costo de la póliza de seguros que ustedes escojan así que pues ya está en marcha a partir de hoy se puso en marcha el registro estatal de vehículos todos los vehículos chocolatos todos los vehículos que pertenecen a alguna agrupación van a tener van a tener que empadronarse y pues hacer lo pertinente para que se quiten de problemas bien amigos pues como es parte del tema esencial les decía que estamos aquí en la plaza de armas y piden firmas para apoyar al doctor José Ramón de Enrique vamos a acercarnos voy a mover vamos a acercarnos para que ustedes también igual que yo podamos conocer río a voz de los ciudadanos que están en este momento pidiendo las firmas y pues que nos comenten para qué piden esas firmas aquí al lado del árbol el árbol bien bien aquí al lado del árbol si que encendieron el pasado fin de semana está un módulo que ahorita vamos a platicar con las personas que lo están atendiendo por qué están trabajando en este módulo fíjense bien primero dice doctor Enrique si desafuero no es decir sigue el tema del desafuero pendiente al parecer sigue generando polémica en algunos ciudadanos en específico pues quienes pues el día de hoy como esta organización contacto ciudadano puntor pues lo que busca es hablar del tema que la gente recaude firmas y también que pues estas firmas lleguen me imagino al congreso del estado para que no se realice el desafuero al alcalde capitalismo vamos a platicar este voy a mostrarles para acercarme ya con los muchachos y los integrantes de esta organización este es el módulo en el que están pues ellos haciendo la solicitud de forma pacífica de firmas ciudadanas para que el doctor continúe con sus labores hasta que concluya su periodo eso es lo que entendemos esta es una duda que nosotros pues documentamos y lo tenemos en la transmisión por eso es que nos vamos a platicar con ellos voy a cambiar de micrófono para que ustedes puedan escuchar mejor aquí a los ¿qué tal? buen día haciendo una cobertura especial vemos que están con un módulo con una lona que dice doctor Enrique sí desafuero no hay una página de facebook en la que contacto ciudadano punto org me imagino está está solicitando también vía redes sociales este apoyo pero coméntenos al respecto de este movimiento cómo les ha ido y por qué pedirle pedir firmas ciudadanas en apoyo al doctor José Ramón Enríquez hay gente que no sabe no sabe qué es lo que está ocurriendo bueno lo que pasa es que lleva tres sanciones el doctor por parte del congreso del estado lo que estamos haciendo nosotros recolectar firmas para que esto no llegue al desafuero al final porque creo que es lo que trata de hacer el congreso y nosotros como ciudadanos estamos dándole un apoyo nosotros somos contactos ciudadanos soy uno de los representantes mi nombre es Gibran González lo que estamos haciendo es recolectar las firmas a través de la ciudadanía aquí se acerca muchísima gente para apoyar al doctor porque ha visto con trabajo con hechos de verdad lo que ha logrado y entonces nosotros queremos políticos que trabajen y él lo ha respaldado con hechos totalmente lo que ha dicho así que nosotros pedimos simplemente un apoyo con una firma y su nombre como lo podrán ver a ver aquí Iván me dijiste verdad tu nombre Gibran Gibran aquí les voy a mostrar aquí hay firmas ciudadanas donde dice no al desafuero trabajar por Durango sí pleitos no atentamente contacto ciudadano ustedes pertenecen a esta ONG esta organización así es ahora Gibran la gente ahorita preguntaba y les voy a leer mensajes porque obviamente nuestras transmisiones son abiertas de interacción hay gente que dice por qué piden firmas para nosotros respaldar 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 socialmente al doctor lo que hacemos con esto es simplemente demostrarle al congreso que somos más los duranguenses que decidimos que trabaje de verdad y que lo ha hecho simplemente por un apoyo moral ahora ¿qué es lo que les ha dicho tu nombre amigo? mi nombre es José Sánchez ok nada más suban un poquito la voz para que los pueda captar aquí mejor mi micro y el sonido ambiental no nos coma Jesús José José ¿qué les dice la gente que ha venido a firmar? pues fíjate que hay de todo en sí hay gente como ha estado de acuerdo como hay gente que no pero gracias a Dios pues o sea es más la gente que reciben más su apoyo en 100 pocas palabras de un 100% hemos recibido el 85 o el 90% del respaldo de la gente porque ellos mismos se han fijado que con hechos ha trabajado el doctor y se acercan con muchísimo gusto a regalarnos una firma de hecho también se llevan hojas para recolectar ellos firmas dicen yo me llevo una hoja para apoyar al doctor Enríquez oye hay gente que ahorita comenta Francisco Sánchez dice que hay de cierto que están obligando a gente de AMD a firmar no claro que no definitivamente no es simplemente una colaboración voluntaria como aquí se ve aquí está el módulo a nadie se lo obliga a firmar aquí la misma gente le explicamos de qué trata y la gente decide si regalarnos su firma o no ok Ricardo Aragón nos menciona dice no tarda Enrique en darles una lana a organizaciones sociales afines a él para que por una lana vayan a firmar ¿es cierto esto? claro que no nosotros estamos voluntariamente aquí de hecho él ni siquiera pues sabe sabía que estábamos aquí yo creo que hasta hace poco se enteró no sabemos si se ha enterado pero nosotros voluntariamente al ser ciudadanos y al ver que de verdad trabaja estamos aquí oye ustedes que opinan digo hace el viernes que puso en marcha el operativo te quiero seguro me comentaba en una entrevista exclusiva que le dio en vivo me decía es que hay elementos pues que por los que me quieren desaforar porque simple y sencillamente estoy trabajando ustedes como sociedad civil que opinan al respecto claro que sí simplemente lo ven como un rival político demasiado fuerte ¿verdad? nosotros pues te repito con hechos a él a él ha hecho un respaldo hacia el pueblo el pueblo lo quiere y él vale más el pueblo pues que simplemente los políticos ¿verdad? porque los políticos nosotros los ponemos a través de nuestro voto y ahí lo respalda totalmente la gente lo quiere ¿por qué? porque ha trabajado de verdad ahora estas firmas ¿cómo les ha ido? ¿cuánto tiempo tienen instalados? yo ahorita pues vi el módulo por eso es que íbamos a hacer el en vivo para hablar sobre algunos temas nacionales el ingreso a la presidencia de Andrés Manuel se va el avión presidencial muchos temas en la agenda nacional y obviamente en lo local el inicio del padrón de registro de chocolatos pero dijimos a ver ¿por qué están también pidiendo firmas para el doctor? por eso es que también le pusimos a la pleca esto en ese sentido ¿cuántos días tiene aquí? ¿desde cuándo se pusieron? ¿cómo les ha ido con las firmas? muy bien estamos desde el anterior lunes desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche hemos estado todos los días aquí nos ha ido muy bien llevamos 7600 firmas aproximadamente de las personas sin contar todas las personas que se han llevado hojas para regresarlas después ¿verdad? y llevamos un gran respaldo de las personas como se podrá notar la misma gente se acerca y pide los volantitos y todo este volante lo voy a mostrar aquí a cuadro es un volante que está circulando también el gobierno ciudadano ha gestionado proyectos y ha sido responsable del uso de tus recursos ¿han platicado ustedes como organización con los legisladores? ¿le van a presentar esto al congreso? le vamos a presentar esto al congreso todavía no hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos pero le vamos a hacer presente a todas las firmas a todos los ciudadanos que somos más los que de verdad queremos un cambio en Durango oye amigo o amigos dice Luis Villa cuando se trabaja honradamente no ocupa el desafuero ¿ustedes qué opinan? así es así es estamos totalmente de acuerdo simplemente también lo que estamos criticando son las sanciones que le han hecho injustamente al doctor porque esto que se está haciendo es injustamente ahora es un tema que trató la legislatura anterior que lo planteó y que lo formuló la legislatura anterior con esta legislatura ustedes ¿cómo ven? ¿va a haber diálogo? ¿no va a haber diálogo? ¿como ciudadanos se los pregunto? pues obviamente tiene que haber un diálogo tiene que haber un acuerdo entre todos porque al final de cuentas lo que queremos todos es un bienestar para Durango es que todos estemos bien y en paz con todos nosotros mismos ahora ¿qué necesita la persona que venga a firmar? ¿le piden alguna IFE para que esa firma sea válida? claro que no simplemente su nombre y su firma y que esté de acuerdo con lo que nosotros estamos apoyando nuestra causa y es voluntario es totalmente voluntario voluntario a nadie se le forza porque no hay manera de forzarlos y es voluntario la gente que viene y firma ¿cuál es la meta de firmas que tienen ustedes? pues aproximadamente mínimo unas 10 mil pero por lo que estamos viendo vamos a entregar muchísimas más a las que estamos aún aproximadamente acá ya llevan ya llevan varias miles de firmas más de 7 mil 7 mil 600 aproximadamente 7 mil 600 firmas aproximadamente nosotros en este módulo y aparte pues hay muchísima gente que nos está apoyando que se lleva hojitas son los que nos las van a regresar ya vamos a cuadrar todo cuántas firmas en total se consiguieron pero pues sí van a ser vamos a rebasar el límite de las 10 mil firmas ahora Gibran ¿hay más hay más módulos aparte de este? sí claro que sí tenemos pues varias varias personas en otros módulos en otros municipios porque están apoyando la autonomía del municipio de Durango también ah también en otros municipios pues está haciendo esta solicitud claro que sí ok y en otros municipios ¿qué comentarios han recibido? digo yo sé que ustedes a lo mejor pues van a hablar en términos generales de lo positivo pero este tipo de situaciones ¿qué les dice la gente? porque no se había presentado en Durango un caso similar pues nos dicen que se les hace muy lamentable lo que quiere hacer el congreso principalmente porque ven al doctor Enríquez trabajando de verdad quieren ellos que trabaje el congreso y que no simplemente estén fastidiando un alcalde que se pongan a trabajar nos han dicho ahora aquí con ustedes ¿ninguno de ustedes es empleo municipal? no claro que no que son ciudadanos ¿a qué te dedicas? soy estudiante de derecho estudiante de derecho ¿cómo fue? estudiante de derecho también estudiante estudiante muy bien ¿caballero? soy pensionado pensionado perfecto no sé si quieran decirle algo más a la gente digo el día de hoy vamos a estar aquí terminando esta transmisión de vivo desde tu calle también recorriendo la plaza viendo algo de la decoración navideña así es ¿qué le quieren decir a la gente? digo ¿ustedes están aquí en este módulo? ¿hasta qué hora van a estar? ¿cuántos días más les quedan? no sé aproximadamente vamos a estar hasta el día de mañana a las 8 de la noche creemos que vamos a terminar el miércoles los invitamos a las 11 de la mañana a llevar las firmas todos nosotros pues al congreso toda la ciudadanía está invitada los invito a formar parte de esta gran campaña de apoyo a nuestro presidente municipal porque ha respaldado con hechos lo que ha dicho y aquí estamos pues para servirles ¿verdad? muy bien mira les voy a leer comentarios para que también ustedes si quieren responderlos Abel Tamez Cabral dice el doctor Enrique es un hombre trabajador le tiene miedo a estos del PAN que nunca han ganado nada en Durango bueno en el 83 ganó Rodolfo Elizondo la alcaldía hay que reconocerlo también entonces si han ganado Yasmín Ramírez hola chicos les felicito por esta gran labor y trabajo que hacen chicos si queremos un cambio bueno gracias Luis Villa dice quizás se cometa alguna injusticia que se le hizo al doctor que convenza más a la gente y reciba más apoyo y Abel Tamez dice los de antes eran unos rateros y en ese caso no hacen nada quieren comentarles algo al respecto a la gente que comentó esto pues nada ellos mismos pues han dicho con sus comentarios creo que todo verdad que el doctor está trabajando y que queremos que todos trabajen en conjunto pues todo simplemente por lo mejor de Durango ahora si reiterar que es una consulta ciudadana es voluntaria el que guste no van a obligar a los trabajadores no a nadie no a nadie aquí la gente se nos acerca sola ajá perfecto y que sigan viniendo a apoyarnos con su voto con su firma con su firma su nombre y su firma nada más ok entonces el próximo el próximo miércoles jueves ustedes van a hacer la entrega miércoles miércoles pero en la sesión del congreso hasta el jueves lo van a entregar al pleno o lo van a entregar no sabemos aún pero aproximadamente sería miércoles o jueves reitero a ver vamos a preguntarle que a estos ciudadanos joven me regalas un comentario que opinas al respecto de este tipo de consulta donde están haciendo la solicitud de firmas para no desaforar al doctor José Ramón enriquez bueno en primera no simpatizo mucho con el doctor siento que él ha cometido varias violaciones a la ciudadanía como viene siendo el chapulinazo más que nada yo me considero soy simpatizante del partido de acción nacional partido por el cual el doctor ganó la ganó la alcaldía y ha venido el PRD también este me ha venido haciendo bueno muchas bueno hizo su principal promesa no hacer el chapulinazo cosa que él hizo este traicionando a los panistas más que nada y dando totalmente su apoyo al partido movimiento ciudadano tú no firmarías no yo no firmaría aprobación de él por esa razón se gana el senado y se regresa a la alcaldía yo siento que eso está mal y ahora se quiere bueno yo veo sus intenciones por elegirse en la alcaldía y yo digo que viene siendo algo que a la ciudad de Durango está totalmente en desapruebo con él ha habido cosas buenas yo no digo que no el pavimento aquí en el centro histórico está o sea digo que está muy bien ha habido otras cosas que yo digo también estoy en contra como lo que hizo en no autorizar la obra del puente del puente de Bolívar Francisco Villa yo opino que eso también está mal Durango necesita de esa obra ciudad gobierno yo opino que es una obra que también necesita más aprobación de la ciudadanía que el gobernador que el presidente municipal está haciendo y yo digo que toda la ciudadanía no está a favor de ella yo te pregunto como ciudadano también y me imagino que estás informado porque me manifestaste que eres panista si desaforan el congreso si quita un alcalde panista qué opinas tú al respecto está reprobando en la administración que tu partido apoyó también es que ese es el detalle mi partido apoyó exactamente o el partido que yo apoyo es simpatizante pero él traicionó si estamos de acuerdo ya no la mayoría del gabinete del señor presidente ya no es panista bueno yo quiero decirte que el mayor número de directores son hermanos del pan en comparación con el gobierno del estado pero bueno ese es un tema aparte el desafuero tú consideras que debe de proceder o que no de proceder considero que debe de proceder ¿tu nombre amigo? Emilio de León gracias amigo muchísimas gracias excelente éxito yo creo que en el comentario de un ciudadano a ver aquí creo que ya ustedes al respecto ustedes escucharon ya las declaraciones del gobierno y también pues se vale el derecho de la red oye sentimos que es muy respetable lo que él piensa ¿verdad? pero pues es que él está afiliado a un partido y pues obviamente es simpatizante de un partido simplemente habla pues a favor de un partido nosotros hablamos como ciudadanos y hablamos con hechos que lo que ha hecho es un partido perfecto eh raciel hernández pregunta que qué raro que cuatro estudiantes pidan firmas ah pues estamos aquí de voluntarios perfecto Iván Rojas el que nada debe nada teme ¿por qué juntar firmas? si según él no ha hecho nada no entiende pregunta él no las está juntando las estamos juntando nosotros y aquí cabe mencionar que es contacto ciudadano punto org ahí está nuestra organización así es doctor Enrique sí desafuero no y pues aquí ya dieron todos sus nombres a qué se dedican las personas que están el día de hoy haciendo esta colecta de firmas y así como el ciudadano que libremente dice no estoy de acuerdo hay otros que sí así es así es muy respetable aquí vemos algunos ustedes pueden ver en esta hoja que hay varios ya firmaron que están de acuerdo y que pues este tema que próximamente tendrá que atenderse en el congreso muy bien pues vamos a seguir con nuestra transmisión de en vivo desde tu calle agradecerles el que pues valientemente le hayan entrado aquí a la entrevista y pues seguiremos informando de lo que ocurre aquí en Durango ¿sale chavos? Ok, muchísimas gracias a ustedes muy bien pues vamos a seguir gracias vamos a seguir con nuestra transmisión amigos aquí desde el centro de nuestra ciudad de Durango es un día pues muy agradable iniciamos semana lunes con mucha información como lo mencionamos al inicio de esta transmisión y pues también vamos a preguntarle a la a la ciudadanía que opina sobre este tema del desafuero para que pues el ejercicio quede completo buen día amigo te podemos hacer una consulta estamos haciendo una transmisión en vivo y venimos del módulo donde están recaudando firmas para que gente pide que no desafueren al doctor José Ramón ¿tú qué opinas de este tipo de temas? que no lo desafueren sí es un tema que desconozco este no soy de aquí de capital sin embargo yo considero que igual si ha estado trabajando bien es algo que todos los políticos han hecho entonces buscar una mejora no estoy ni a favor ni en contra de lo que siempre y cuando realice su trabajo cumpla con lo que debe de hacer y ya este no no descuide ninguno de las dos cuestiones buen punto agradezco mucho amigo saludos hasta donde hasta Santa María del Oro como no hasta ya llega también la transmisión de mi saludos muy bien Valentín Valentín saludos hasta Santa María del Oro ahí escucharon ya el comentario ahora vamos a llegar aquí con estos jóvenes jóvenes me regalan un comentario les voy a hacer una pregunta está un módulo ahí que está pidiendo firmas voluntarias para que la gente que guste hacerlo que guste firmar pues se acumulen para pedir no el desafuero al doctor José Ramón ¿qué opinan ustedes chavos? pues yo diría que no se fuera al doctor Enrique si ha apoyado lo que sería a la ciudadanía de Durán si está trabajando en tu caso tu opinión porque también votas ya sí pues que no se tengan pruebas para no sacarlo ajá si no pues no hay pruebas contundentes para poder sacar a una persona así porque sí perfecto pero tú firmarías o no firmarías no a favor las firmas son para que no los saquen ajá entonces sí sí ah muy bien chavos ¿qué estudian? yo estudio facultad de ciencias forestales excelente yo pues todavía prepa prepa muy bien saludos chavos ¿tu nombre? mi nombre es Carlos ¿quieres mandarle saludos a alguien? no suerte ¿oía? aquí ¿a tu novia? ah buena la novia ¿y tu hija? a tu novio aquí está pásenla bien chavos gracias muy bien vamos a seguir con este sondeíto así breve express vivo desde tu calle aquí en la plaza voy a leer algunos comentarios jc si incurrió en una irregularidad debe ser sancionado bueno pues ahí está el comentario les voy a mostrar el eh amén amén